...de Belén, provincia de Mainas, región Loreto, donde el presidente de la República y su esposa, la primera dama de la nación, Nadine Heredia, se encuentran ya en un bote, en un deslizador de la Marina de Guerra del Perú, que los están acercando a este puerto hasta donde llegan para inaugurar el tambo de este centro poblado, cumpliendo pues con el compromiso del presidente de la República de acercar los servicios del Estado a las zonas más alejadas del país. El mandatario está llegando también acompañado de un grupo de ministros que lo acompañan para ser partícipes de esta ceremonia en el centro poblado Cañaveral. Aquí se ha construido un tambo que va a beneficiar a 45 centros poblados de los alrededores de esta parte del distrito de Belén, y que en total suman más o menos 10.000 familias. Este tambo es el segundo que se inaugura, el primer tambo, como recordamos, se inauguró hace dos semanas en el distrito de Ticlacayán, en la región Pasco, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En esta oportunidad le tocó el turno a la Amazonía, específicamente a la región Loreto, donde se ha construido este tambo que va a beneficiar, como ya dijimos, a más de 10.000 personas que pertenecen a 45 comunidades cercanas, y en total son más de 1.700 familias las que se van a beneficiar. El presidente de la República, que llega a bordo del deslizador, ya desciende de la embarcación y saluda a la población que ha llegado hasta este puerto a orillas del río Amazonas para ser partícipes de esta ceremonia. Aquí hay un grupo de personas de las distintas comunidades que están realizando una danza de la etnia Murui Munaini. Es una danza de saludo que le realizan a la comitiva, al presidente y a su comitiva. ¡Gracias! 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 Con esta danza, Muruy Munaini, saludan al presidente y le dan la bienvenida al centro poblado de Cañaveral, en el distrito de Belén. Dejen el camino para que pase, señor presidente. En la región Loreto. Este centro poblado se encuentra a 40 minutos navegando sobre las aguas del río Amazonas y se encuentra también a 90 metros sobre el nivel del mar. Esto demuestra, pues, el interés y la voluntad del presidente de la República por acercar el Estado a los pueblos más alejados del país. Aquí en estos tambos se van a encontrar diversos servicios y diversas oficinas de distintas entidades del Estado. Principalmente en las oficinas de los programas sociales, Beca 18, Pension 65, Cuna Más, Jali Warma, así como oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Aquí también podemos encontrar en estos tambos que se están inaugurando ya a partir de este año, se van a encontrar oficinas del Banco de la Nación, donde los beneficiarios de los programas sociales, Juntos y Pension 65, podrán hacer efectivo sus cobros de estos bonos, estos subsidios que le otorga el Estado. Estos tambos que vienen a ser unas oficinas de enlace del gobierno central con las comunidades más alejadas del país, benefician a aquellas personas y poblaciones que nunca antes fueron incluidas en los sistemas del Estado. Eso es precisamente parte de la inclusión social. Como ya es costumbre en el mandatario, hay una distancia de aproximadamente 300 a 400 metros, desde el puerto hasta la explanada del centro poblado donde se ha levantado el estrado de honor y donde también desde muy temprano se está realizando una acción cívica con servicios de salud y charlas informativas de los diferentes programas y servicios que ofrece el Estado. ¡Somos de la Nación! ¡Sabes, señor Puchito! ¡Felicidades! El mandatario recibe el saludo y también se acerca a saludar a la población de Cañaveral. ¡Apoy al presidente! ¡Apoy al presidente! ¡Apoy al presidente! ¡Apoy al presidente nacional! Todas las personas, especialmente las madres de familia agradecen al mandatario por la preocupación que él tiene y de brindarle la atención, sobre todo a esta zona de la Amazonía, a la región Loreto. La inauguración de este tambo va a permitir que 45 comunidades de la selva de Loreto, 45 centros poblados, se beneficien con los servicios que brinda esta oficina de enlace del gobierno central, donde se van a encontrar diversas entidades y oficinas que facilitarán la conexión y también la prestación de servicios públicos a la población. En estos momentos en el estrado oficial, debajo del estrado oficial podemos apreciar a la comunidad que dio la bienvenida al presidente en el puerto de Cañaveral, que ahora se acomodan para también continuar con una danza al ritmo del manguare, que es un instrumento ancestral elaborado con un tronco de almendras y que es un instrumento de comunicación ancestral del pueblo indígena Murui Muinani. Esa es la etnia que ha realizado la bienvenida al presidente de la república y a su comitiva. El presidente se aproxima al estrado saludando a cada uno de las personas que están acá hoy presentes. En unos instantes más ya el jefe de estado va a subir al estrado de honor para darse inicio a esta ceremonia. Escuchemos. Vamos a corregir la información que dimos al primer momento. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, no ha llegado a esta actividad. Solamente se encuentra el presidente de la república acompañado de los ministros de Vivienda y Construcción y Saneamiento, René Cornejo, de Salud, Midori Dejavich, la ministra de Inclusión, de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribelli, y la ministra de la Producción, Gladys Tribeño. La etnia Murui Muinani continúa realizando un cántico de bienvenida a la comitiva encabezada por el presidente de la república. También hay que destacar que se encuentra el presidente del Congreso, Víctor Isla, acompañando también al mandatario. Cabe señalar que en cada tambo se van a desarrollar intervenciones y acciones de otros programas gubernamentales, en el área social de salud, educación, entre otros. El programa en cada tambo será diseñado de acuerdo a las necesidades y características de la zona en la que se instala. Acompañan al presidente del Congreso, señor Víctor Isla, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo, la ministra de Salud, señora Midori Dejavich, la ministra de Producción, señora Gladys Tribeño, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Carolina Tribeño, el vicepresidente regional de Loreto, señor Luis Solorzano, el jefe de INDESI, general Alfredo Murgaitio, el alcalde de Belén, señor Hermógenes Flores, así como todas las autoridades que hoy nos acompañan. A continuación, entonamos el himno nacional. ¡Que partemos al voto solemne, que la patria del eterno en el rey, que partemos al voto solemne, que la patria del eterno en el rey. ¡Que partemos al voto solemne, que la patria del eterno en el rey, que la patria del eterno en el rey, que la patria del eterno en el rey. Con su nombre ayudamos a Dios, y al nacer de su humo y su sol, removemos el amuramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios del jacón, que rendimos al Dios del jacón. ¡Aleluya!